Buenos días Vanessa y buenos días a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de las pantallas de Canal 9, Televisión Universitaria, Radio Universidad y a nuestros seguidores en Facebook. Ya iniciamos con la información en esta jornada de martes 29 de septiembre y lo hacemos con las recomendaciones con las que siempre queremos llegar a nuestra audiencia. El uso del alcohol en gel importante, el lavado de las manos permanente, use su barbijo siempre que va a salir. También reforzar el sistema inmunológico es muy importante y Vanessa te comento que me encuentro con la licenciada Giovanna Simons, quien es responsable del gabinete psicopedagógico de Juan Misael Saracho y vamos a conversar con ella para que nos informe también sobre el inicio de las clases de orientación vocacional. Ya se están recepcionando las inscripciones. Buenos días licenciada para Canal 9, Televisión Universitaria. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, en verdad muy agradecida por esta entrevista, pues es importante dar información acerca del curso de orientación vocacional, el cual estamos iniciando, como ya había mencionado en alguna otra entrevista, las inscripciones a partir de ayer en realidad se han iniciado ya, tenemos ya varias llamadas, sin embargo queremos volver a invitar a aquellos que todavía no tienen una elección de su carrera profesional que es tan importante, puesto que es la carrera con la que van a estar toda su vida, entonces es muy importante de que ellos sepan elegir muy bien su interés profesional. Como le decía, se han iniciado ya las inscripciones, les voy a dar el teléfono al que pueden llamar para confirmar o para asegurar su participación en este curso de orientación vocacional que pretende ser pues lo más objetivo posible. Si bien es una primera experiencia en lo que se refiere al curso de orientación vocacional mediante videoconferencia, hemos preparado muy bien todo esto porque hemos digitalizado todos los test. Es así de que estos cursos van a tener un cupo limitado ya por sesión, por cursos, vamos a tener dos o tres cursos paralelos si es necesario, pero el cupo máximo por cada uno de ellos es de 20 personas. Esto debido a que queremos para resolver todos estos test, todos estos instrumentos psicológicos, es necesario tener pues un cierto control de una observación de aquellos que están participando, pues tienen que cumplir o realizar todo esto, resolver estos test en un tiempo, ya en un tiempo determinado. Entonces, para eso nosotros no podemos tener un grupo grande de gente, el cupo va a ser de 20 personas, ya por cada videoconferencia o por cada curso de orientación vocacional. Estos cursos licenciadas son gratuitos, no tienen costo. No, evidentemente ahora la universidad también es consciente de la situación por la que se está atravesando y al ser virtuales se ha decidido que los cursos sean gratuitos, ya con costo cero de inscripción. Lo único que tendrían que hacer es llamarnos al, como les decía, al 47647, el teléfono fijo del gabinete psicopedagógico y nosotros vamos a tomar sus datos para integrarlo a este grupo y a este curso y ya cuando estén inscritos vamos a poder en el día de la inscripción les vamos a mandar su ID mediante el WhatsApp, perdón, el IP mediante el WhatsApp y de luego les vamos a, ya una vez iniciado el curso les vamos a enviar digitalmente los instrumentos. Muy bien, muchas gracias licenciada, esa ha sido la información importante entonces para los estudiantes bachilleres que van a ingresar a Juan Misael Saracho los cursos de orientación vocacional. Pueden llamar al 47647, el número de la oficina del gabinete psicopedagógico de Juan Misael Saracho y reservar su plaza para poder realizar este curso de orientación vocacional. Con esta información yo vuelvo con ustedes, hasta esto. Gracias. 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 Gracias.